Música Estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia realizaron un plantón en las afueras de la Alcaldía de Valledupar para solicitarle al alcalde Augusto Ramírez Huía que les gestione recursos económicos para realizar las matrículas del segundo semestre del año debido a que los créditos condonables de Fede Cesar no alcanzaron para todas las personas que obtuvieron el promedio Porque tenemos el derecho a la educación yo me he sentado por más de cinco veces con el señor alcalde Tuto Huía hemos socializado, se ha comprometido con 40 millones de pesos pero veo que las palabras se las lleva el viento ¿Qué necesitamos? Que el alcalde sea más puntual Esta situación se viene presentando desde hace varios años así lo aseguran los estudiantes de la universidad Los estudiantes de la UNAD necesitan 100 millones de pesos para que cubran en su totalidad a los 375 estudiantes que no fueron beneficiados entonces yo invito al señor alcalde que nos preste atención Alena Leonor Daza es una de las estudiantes que asegura se ve afectada por esta situación Y me veo afectada porque este semestre no lo voy a poder estudiar porque mis recursos no son suficientes yo saqué un promedio de 4-3 y me salen con que no me van a dar una beca y es un promedio bueno entonces ¿por qué se comprometen a dar una beca de Fede Cesar con un promedio de 3-7 si no lo van a cumplir? Por su parte el alcalde de Valledupar Augusto Ramírez habló con un vocero estudiantil y le manifestó que el día viernes 2 de agosto a las 11 de la mañana se reunirá para darle una respuesta ante la problemática